Las autoridades locales de Pueblo Bello lograron la recuperación de 16 computadores y 4 tables que fueron hurtados en una institución educativa. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Danilo Duque, pagó una recompensa de 2 millones de pesos a quien suministró información donde se encontraban los equipos. Como alcalde del municipio de Pueblo Bello, primero darle las gracias a Dios, segundo a la colaboración de la comunidad y tercero a nuestra Policía Nacional por haber hecho la recuperación de estos computadores que fueron hurtados el día de ayer en el municipio de Pueblo Bello. Se dio captura a los ladrones y se pudo recuperar los computadores de los niños de la institución educativa Escuela Mixta Ariguaní. Le queremos hacer entrega oficial a la directora de la escuela, a la profesora Gladys Maestre. Muy buenas tardes, mi nombre es Gladys Maestre, coordinadora de la Escuela Mixta Ariguaní. Quiero agradecer al señor alcalde y a la policía por esta labor que hicieron en el rescate de los computadores perdidos en la Escuela Ariguaní el día de ayer. Muchísimas gracias, señor alcalde y policía de este ministro. La Policía Nacional seguirá trabajando por garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de toda la población puerro villana. Es un honor ser policía.